Otro tema bonito Otra vez, otra vez, otra vez ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Pisamos! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Vinéalo! ¡Vinéala! ¡Vinéalo! ¡Vamos de nuez! ¡Uy! ¡Uy! ¡La lojera! ¡La lojera! ¡Vamos a bailar! ¡Muestra lo que sabes! Cintura, cintura, cintura en las caderas Cintura, cintura, bailando con Megafuria Cintura, cintura, cintura en las caderas Cintura, cintura, bailando con Megafuria Otra vez ¡Vamos a saludar a mi compadre! A mi compadre Megafuria Digo ¡Pequeña furia! ¿Dónde estás? ¡Le saluda Megafuria! ¡Se te hagan en las caderas! ¡Y te sacas! ¡Pequeña furia! ¡Se te hagan en las caderas! ¡Se te hagan en las caderas! ¡La pasad Sna' Son los animales Eso Y otra vez Cadera, 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 cadera Cintura Cintura, cintura, cintura y las caderas Cintura, cintura, bailando con mega furia Cintura, cintura, cintura y las caderas Cintura, cintura, moviendo con mega furia Por arriba corre el agua Tienes que saber cuidarla Si tienes mujer bonita Tienes que saber acariciarla Si no sabe acariciarla Viene furia y te la quita Si no sabe acariciarla Viene furia y te la quita Por arriba corre el agua por debajo piedrecita Por arriba corre el agua por debajo piedrecita Si tienes amor bonita Tienes que saber cuidarla Si tienes mujer bonita Tienes que saber cuidarla Si no sabe acariciarla Viene furia y te la quita Si no sabe acariciarla Viene otro y te la quita Acariciarla Amala Quierela Bastante Para que no te quites furia Como lo ves Ritmo y sabor tropical Con mega furia musical Si No te quites furia y te la quita Como lo ves Chau Si no sabe acariciarla Pueblas No te quites No te quites No te quites Sin No te quites No te quites No te quites Si tienes mujer bonita tienes que saber cuidarla Si no sabes acariciarla viene otro y te la quita Si no sabes acariciarla viene otro y te la quita Por arriba corre el agua y por debajo piedrecita Por arriba corre el agua y por debajo piedrecita Si tienes mujer bonita tienes que saber cuidarla Si tienes mujer bonita tienes que saber cuidarla Si no sabes acariciarla viene otro y te la quita Si no sabes acariciarla viene otro y te la quita Si solamente, cuando estás borracho te la quitan, mejor deja de tomar